El nombre Jack el Destripador es un nombre muy conocido. Muchísimas personas de las culturas más variadas recuerdan haber escuchado alguna vez hablar acerca de Jack el Destripador, el terrible asesino, el monstruo, desde el infierno, etc. Sin embargo, en realidad, Jack el Destripador fue un asesino que vivió y actuó como asesino hace unos 130 años. Asesinó a cinco mujeres. Comparado con Luis Alfredo Garavito Cubillas, con el monstruo de los manglares, con André Chikatilo, realmente parecería un Boy Scout. ¿Por qué se le recuerda tanto? Acompáñame. Vamos a averiguarlo. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Antes de comenzar hay que entender la época en la que esto ocurre. Inglaterra está viviendo la llamada época victoriana. La reina se llama Victoria. Y desde poco antes de mediados del siglo XIX y hasta inicios del siglo XX reinaba la reina victoria. Y el imperio británico estaba viviendo uno de sus mejores momentos. Las colonias de ultramar estaban proveyendo de recursos. La nobleza estaba feliz de la vida, había toda clase de comercio y obviamente había un modo de vida muy distinguido entre las clases sociales altas. Es la época de los caballeros, de los lords, de estos sujetos elegantemente vestidos, de pipa, guante, bastón, sombrero de copa y elegantes trajes en regias fiestas. Asombrosamente decoradas, con damas perfectamente vestidas, con estos vestidos preciosos, tocados, flores, comidas exóticas. Es la época de los investigadores zoologos, aficionados que van a hacer expediciones a lugares remotos, a cazar el tigre más feroz, a matar al pobre elefante en África. Son los nobles, es la gente de la nobleza que vive en habitaciones como Bram's Hill o como Black Manor o como muchas otras que eran esencialmente grandes palacetes. 40 habitaciones, 30 empleados, cocheros, jardines, coto de casa. Es la época en la que también se juega tenis, se juega croquet, se juega polo, se hace cacería con perro de la zorra. Y aquellas personas parecería que no tienen mucho que hacer, porque se la pasan estupendamente. Es la época también del opio. Cuando comienza a llegar desde oriente el opio y la gente no solamente se dedica a cuestiones sociales, sino también a consumir opio. Pero eso, eso es allá, arriba, en la parte donde vive la nobleza. Abajo de eso, existen lugares increíblemente miserables. La época victoriana hizo pensar que todo era vida y dulzura, que había estos personajes elegantes por todas partes. La realidad es que no es así. Más allá de estos recintos existía un pueblo miserable, pobre, famélico. Londres era el más claro ejemplo. Londres, en 1880. Tiene un núcleo elegante y distinguido y unas afueras, una zona de campiña, rica con palacetes, con cotos de casa, extensiones de jardines asombrosos, animales exóticos, y luego tiene lo que está a orillas del río. La zona conocida como East End. East End no es otra cosa que un verdadero infierno. Son pequeñas calles pestilentes, llenas de mataderos de animales, de talleres, en donde las personas viven hacinadas nueve o diez personas en una misma habitación. Muchos de ellos son inmigrantes, gente que viene de otros lugares, desde el norte de Europa hasta regiones increíbles como la propia África, América, etc. Muchos polacos, rusos, noruegos, suecos, que han salido de sus países han llegado a Londres siguiendo la loca idea de la época victoriana. Y ahora viven en pequeños cuartos de alquiler. Estos cuartos no tienen ningún servicio, no hay baños, no hay nada. Las calles suelen ser lugares en los que el olor es nauseabundo. Por muchas razones. Primero porque el East End es la zona en donde traen el ganado de la campiña. Lo traen caminando, entonces los animales defecan y ensucian. Pero aparte de esto, numerosas carretas todavía tiradas por animales circulan por estas calles. Además, están los mataderos en donde los animales son sacrificados. Y la sangre no se va a ninguna parte, simplemente escurre hacia la calle. Mezclado esto con lluvia y la neblina persistente de Londres hace que estos lugares sean espantosos. Estas mismas callejuelas están repletas de personas ebrias. Es una época en la que el alcoholismo es muy común. Los marinos que llegan a los puertos del Támesis suelen bajar de los barcos y dispersarse en estas regiones paupérrimas en donde además hay una población de personas dedicadas a la prostitución enorme. Toda la zona debe de tener unos 900.000 habitantes en un espacio muy reducido. En la zona elegante, cinco veces más espacio alberga unas 2.000 personas o 3.000. Pero aquí, el hacinamiento es horrible. A mediados de 1880, por ahí del 85, hubo una serie de pesquisas por parte de la policía, una comisión de saneamiento le llamaban, en donde encontraron cosas como 10 personas en un cuarto con 3 cerdos. En otro de los departamentos que investigaron de estas pequeñas habitaciones se encontraron a dos personas muy graves, un niño muerto y dos personas más que no tenían relación con ellos, que estaban aprovechando el alquiler pagado por los enfermos y viviendo en la misma habitación. El niño muerto nunca quedó claro de quién era. Dentro de este mismo ámbito, estas 1.200 personas dedicadas a la prostitución no son personas que se dediquen por cuestión de negocio a nivel, como uno se podría imaginar en las grandes urbes, sino que es una prostitución de supervivencia. Son personas que no tienen ningún ingreso. Generalmente personas mayores de 40 años, enfermas, alcohólicas, que dependen del mínimo ingreso que puedan obtener por ejercer la prostitución. Y muchas de estas personas ejercen la prostitución tan solo por bebida, por una comida, por tener una cama donde dormir, ya que el resto del tiempo tienen que dormir en una banqueta, en un pórtico, afuera de algún negocio. No es un lugar bonito. Es un lugar grotesco en donde la vida y la muerte se están tejiendo constantemente. Los marineros ebrios, los soldados que llegan de la guerra y que también se embriagan en estas zonas, los de las clases más bajas, se mezclan y no es extraño que la policía encuentre muertos. ¿Por qué entonces llama tanto la atención? El hallazgo de un cadáver el 31 de agosto de 1888. En la madrugada de aquel día. Una persona que va saliendo, va caminando por la calle, observa algo que está tendido sobre una banqueta. Cuando se acerca, distingue que es una mujer. Se imagina que es una de las tantas mujeres que trabajan en la prostitución y que está ebria, caída en ese lugar. Estamos en una zona conocida como White Chapel. Pertenece al East End y muy particularmente estamos en un callejón que se conoce como Buck Row. Es un sitio oscuro, lóbrego, aún de día, como usted puede ver en la imagen. Es un sitio un poco tenebroso. Cuando este sujeto se acerca un poco más, observa que la mujer tiene la ropa levantada. Así que, otra persona que pasa, lo llama para que se acerque y vea y observan que hay algo de sangre, por lo que inmediatamente deciden llamar a un policía. Cuando el policía llega, observa que la mujer tiene un corte profundo en la garganta. Hay algo de sangre dispersa en el pecho, pero la herida de la garganta es terrible. Va prácticamente de oreja a oreja. El corte es profundo y obviamente la mujer está muerta, pero todavía está tibia. Cuando el policía la toca, está tibia. Cuando llegan los agentes, comienzan a investigar un poco. Se percatan que no hay mucha sangre porque la ha absorbido la propia ropa. Levantan el cuerpo y lo trasladan al mortuorio, en donde un médico de la policía, un cirujano de la policía, comienza a desvestir el cuerpo. Momento en el que se da cuenta que la lesión del cuello no es la única. El abdomen ha sido brutalmente atacado con algún elemento filoso pesado. Las heridas son brutales. El corte es enorme. Probablemente las heridas fueron provocadas post-mortem. Pero conforme avanza la investigación de aquel cirujano, se da cuenta de dos o tres detalles. El primero, la mujer había sido previamente estrangulada hasta dejarla inconsciente. Acto seguido, se le había cortado el cuello para matarla. Y luego el asesino había optado por herirla. Como una especie de diversión. Las heridas en el abdomen no tenían lógica, no tenían ninguna función. Acostumbrados a ver personas muertas por heridas de arma punzocortante, los cirujanos de la policía saben que en un altercado, por ejemplo entre dos ebrios, las heridas tienen una función, eliminar al otro. En un asalto, las heridas tienen la función de intimidar y disminuir al otro. Pero en este caso, la agresión habría sido de una brutalidad enorme. La herida del cuello había sido fulminante, había traspasado la tráquea, había cercenado completamente la vía respiratoria, había dañado las cuerdas vocales. Era una herida brutal. Era la que había matado. Pero las del abdomen revelaban una intención ulterior. Eran heridas por diversión. No intentaba causarle dolor a la víctima. La víctima ya estaba muerta. Simplemente está burgando entre las vísceras de aquella mujer. La policía sigue investigando y entre las pertenencias no hay ninguna forma de identificarla. Hay un peine, pequeño peine de bolsillo, hay un pañuelo y la ropa inferior, las enaguas de la ropa de esta mujer, tenían una marca, Lambeth. Es lo único que tienen. La policía va y pregunta en el almacén Lambeth si alguien recuerda a una mujer de tales características y conforme van avanzando las pesquisas logran identificarla. El nombre de esta mujer era Polly Nichols. En realidad era Ann Nichols, pero todo el mundo la conocía como Polly Nichols. Una mujer de 42 años, dedicada a la prostitución, una mujer con un problema de alcoholismo severo, había salido en la noche a buscar clientela, enferma, un tanto dañada, tenía problemas con el hígado. Había salido a buscar algún cliente en ese momento y encontró la muerte. Las heridas eran extrañas, pero igualmente extraño es que nadie hubiera oído nada ni visto nada. Uno de los guardias que hace su recorrido en esta zona, uno de los alguaciles que tenía un rondín. Había pasado por ahí poco tiempo antes y no había visto nada. El ataque había sido muy rápido. Cuando el cuerpo fue encontrado estaba tibio. Había todavía sangre fluyendo, lo que revelaba que era muy rápido el ataque y había sido muy poco tiempo antes, pero no hay ningún testigo. No hay nadie. Cuando el caso se le asigna al inspector Aberlein, éste comienza a indagar dos o tres cosillas. Lo primero es que se cree que era zurdo. Después se aclararía que eso fue un supuesto erróneo. Posteriormente se consideró que era diestro. No había pertenencias que robar. Todos las que conocían a Paul y Nichols sabían que estaba al día. No había nada que robarle. El ataque no había sido deliberadamente para robo. Había ocurrido en un momento cercano a las 4.30 de la mañana de aquel día 31 de agosto de 1888. No pierda de vista un detalle. Es fin de semana. Es de madrugada. La policía comienza a preguntar por aquí y por allá y comienza a crecer el rumor de que hay un asesino suelto. Durante los días previos y semanas previas había habido otros crímenes que tenían algún parecido en donde se había cortado el cuello de la víctima. Pero las heridas no eran similares. No había habido este ataque vicioso. Se pensó que podría haber sido una venganza. Es decir, habría habido una extorsión en contra de estas mujeres y al no aceptar la extorsión las habrían asesinado. Pero esto no tenía tampoco ningún sentido. Estas mujeres no eran personas que se dedicaran a una prostitución remunerable. ¿A qué me refiero con esto? Si Paul y Ann obtenía algo probablemente sería algo de bebida y un par de monedas suficiente apenas para pagar una cama en un hostal en un lugar donde quedarse para dormir cubierta. No había mucho para donde. Esta era prostitución muy miserable. También se habló de que probablemente habría sido una riña con un amante pero esto no era posible. Conociendo a Paul y Nichols no era una mujer que pudiera haber desatado la ira de nadie. Era una persona apreciada entre el círculo de trabajadoras sexuales de la región. Días después ocurre otra vez lo mismo. Es sobre de otra mujer. Esta vez el ataque ocurre el día 8 de septiembre de 1888 en un sitio conocido como Hambory Street el 29 del Hambory Street. El cuerpo fue hallado alrededor de las 5 de la mañana. La víctima era también una mujer que había estado trabajando en redes de prostitución es decir en la calle. Una mujer de 47 años que había tenido una vida muy trágica. Su nombre era Annie Chapman. En algún tiempo había estado casada había tenido 3 hijos. Uno de ellos había muerto por alguna cuestión de enfermedad. El segundo había quedado discapacitado y ella no lo había soportado. La bebida había sido su único escape y esto había terminado de romper el matrimonio quedándose sola en las calles. A sus 47 años enferma prácticamente sin dientes era muy difícil que pudiera conseguir un empleo. Eventualmente hacía algunos trabajos en el mercado limpiando pero en ocasiones se veía forzada a salir a prostituirse para conseguir un trago para conseguir unas monedas. Al momento de encontrarla aquel sábado de septiembre de 1888 cerca de las 5 de la mañana era evidente que el ataque había sido igualmente muy muy vicioso muy cruel contra el cuerpo. Sin embargo y de nueva cuenta el análisis de los cirujanos de la policía determinó que la víctima había sido asesinada mediante un corte de cuello. El corte había sido exageradamente fuerte había penetrado totalmente y casi había arrancado la cabeza. la herida no era lo único que llamó la atención. Tras el ataque el cuerpo había sido colocado de una forma un tanto ofensiva. El asesino intentaba hacer que el escenario fuera todavía peor colocándola con las piernas recogidas como si estuviera recostada en posición de parto. El abdomen había sido abierto prácticamente, los intestinos habían sido retirados y colocados a un costado parte del estómago había sido colocado sobre un hombro había heridas en senos había heridas en otras partes y algo que notó el cirujano es la ausencia del sistema reproductor ovarios útero etcétera parte de los genitales habían sido cortados de ahí que hubieran hecho la separación de los tejidos. El corte se pensó que solamente podría haber sido realizado por alguien con conocimientos de medicina porque la herida había sido precisa no habían despedazado todo solamente habían retirado lo que se necesitaba también faltaba parte de la parte baja de la tráquea aquello era un escenario espantoso quienes encontraron el cuerpo quedaron impresionados los propios agentes al ver el nivel de violencia revelada por esto quedaron impresionados de nueva cuenta acostumbrados a tratar con gente apuñalada cortada y herida incluso por espada por sable por lo que fuera esto era diferente este sujeto había asesinado a la víctima en el lugar en algún momento alrededor de las 3 de la mañana de un sábado todos estos datos eran importantes porque además no había ningún testigo nadie oyó nada nadie vio nada alguien por ahí dijo haber escuchado un grito alguien por ahí dijo que escuchó algo que caía pero en realidad nadie lo vio durante los días siguientes habría quienes aseguraron haber visto a Chapman platicando con un hombre pero la descripción del hombre era la de cualquiera joven unos 30 años vestido de negro con una gorra muy peculiar con una especie de gorra de cacería con bigote y blanco la mitad de la gente en aquel entonces usaba bigote blancos en Londres vamos era muy difícil que eso sirviera para nada se descartó por completo que hubiera alguna riña entre grupos criminales el ataque había sido preciso sobre de ella y con esta intención dar un espectáculo y robar estos órganos para que solo Dios sabe no tenía ninguna importancia conforme pasan los días las investigaciones tampoco aportaban nada nuevo los cortes habían sido hechos de forma muy fuerte por lo que se pensó que podría ser algún tipo de carnicero o algo similar surgió la hipótesis del hombre del delantal de piel era una hipótesis que aseguraba que un tipo que andaba por ahí con un delantal negro de piel andaba asesinando gente de hecho lo pudieron identificar y era una persona de origen judío pero este finalmente se pudo acreditar que no era el asesino pudo demostrar dónde estaban los días de los asesinatos y todo aquello quedó en el olvido es decir estas dos mujeres estaban muertas brutalmente asesinadas no había ninguna pista aun cuando la policía seguía trabajando intensamente en investigar en interrogar en preguntar no había nada domingo septiembre 30 de 1888 esta vez estamos en un sitio conocido como duty field yard igualmente en white chapel otro de estos callejones feos con neblina oscuros pestilentes y húmedos temprano por la mañana una mujer es encontrada está recostada sobre su costado izquierdo tibia cuando la han encontrado el cuerpo está tibio todavía es reciente el asesinato ha sido un ataque muy similar el cuello ha sido cortado de la usanza profundo de lado a lado cercenando vías respiratorias arterias etc probablemente el ataque fue directo a la carótida para provocar la muerte rápida la pérdida de conciencia pero además de esto las lesiones también han sido especialmente violentas el corte del cuello ha sido especialmente violento largo profundo cercenado vías respiratorias arterias pero nada más el resto del cuerpo no presenta ninguna lesión es muy temprano en la madrugada la policía llega y comienza a investigar el cadáver está tibio es muy reciente el alguacil que patrulla la calle asegura haber encontrado el cuerpo unos 40 minutos después de su recorrido es decir había hecho su primer recorrido y no había nada cuando vuelve por el lugar ya está el cuerpo habían transcurrido 40 minutos pero además había varias personas que habían visto el cuerpo es una zona con bastante tráfico aún de madrugada aún de noche tenga en cuenta que estas zonas eran muy bulliciosas todo el día porque era una zona en la que había mataderos ordeña panaderías la gente caminaba de madrugada por lo que encontraron el cadáver extrañamente no había más lesiones conforme la policía está pescando ahí los detalles preguntando quién vio quién no vio hay por ahí dos o tres testigos que aseguran unos haber visto dos hombres otros aseguran haber visto uno solo elegante con sombrero de copa otro asegura que no que no era sombrero de copa sino más bien un sombrero diferente todas las pistas vuelven a lo mismo hombre blanco 30-35 años bigote abundante mostacho bien vestido siguen adelante están ahí cuando de pronto el revuelo comienza a crecer y el revuelo viene porque acaban de encontrar un segundo cuerpo en un sitio conocido como la plaza Mitre que está cerca de ahí es hallado otro cuerpo este todavía está aún más fresco más tibio el ataque ha ocurrido a unos minutos de que se hubiera encontrado el primer cuerpo el segundo cuerpo tiene las lesiones más espantosas que usted se puede imaginar esta vez las lesiones además afectaron el rostro el atacante no solamente cortó la vía respiratoria la tráquea las arterias sino que lesionó deliberadamente el rostro y el cuerpo horriblemente mutilado el cuerpo el abdomen faltan órganos regó órganos hay sangre por todas partes mientras la policía está haciendo esto encuentran cerca de ahí en una especie de pórtico un pedazo de tela perteneciente al vestido de la segunda mujer y un letrero pintado que dice los judíos no son los hombres que deben ser culpados pero fuera de eso los testimonios siguen siendo lo mismo mucha gente vio pasar mucha gente pero no hay nada en firme la primera mujer asesinada la de Dotyfield Yard es Elizabeth Stride esta mujer no era una mujer dedicada a la prostitución contrario a lo que se piensa Elizabeth Stride era una mujer que trabajaba como empleada doméstica en diferentes lugares era conocida como Long Lease una mujer común también cuidaba niños limpiaba hacía trabajos en el mercado y se sabe que en ocasiones cuando estaba muy tomada llegaba a ejercer la prostitución al igual que muchas otras personas de esta zona de East End son terriblemente ebrias y este es el caso la mujer asesinada en Mitres Square era Kate Eddowes una mujer de 46 años alcohólica con muchos problemas que había llevado una vida bastante dura y que estaba viviendo con John Kelly no era exactamente una prostituta era una mujer que trabajaba en diferentes rubros y que eventualmente cuando las cosas se ponían muy mal llegaba a ir a prostituirse al igual que el caso de Long Lease mujer de origen sueco esta otra Catherine Eddowes llegaba eventualmente a obtener algún dinero de la prostitución tenga en cuenta que ninguna de ellas trabajaba en burdeles ni mucho menos es decir que ejercían este oficio paradas en un callejón en la oscuridad expuestas el caso de Catherine Eddowes era todavía peor la violencia del ataque había sido asombrosa como si se estuviera desquitando de no poder haber hecho esto en el primer cuerpo la teoría de la policía efectivamente apuntaba a que el atacante había agredido primero a Long Lease en Dutyfield Yard pero habría sido descubierto o habría creído ser descubierto y habría abandonado el lugar rápidamente habría llegado a Mitrescueren donde encontró a Catherine Eddowes a la cual atacó violentamente y tuvo el tiempo suficiente para ejercer esta acción horrible de mutilarla al rostro las vísceras y demás era un hombre fuerte quedaba claro esta vez los cirujanos de la policía consideraron que era diestro el ataque había sido perpetrado en primera instancia por un solo hombre no había evidencia de que hubiera habido ningún tipo de ataque de carácter sexual es decir que no las contrató como prostitutas lo poco que se sabía de Catherine Eddowes es que había salido de su casa para ir a pedir dinero prestado a su hija porque necesitaba pagar algo pero nunca llegó con la hija de hecho fue enviada a prisión ese día totalmente ebria porque había conseguido a alguien que le diera de beber cerca de las 12.30 de la noche había sido liberada de la cárcel ya estando un poco más sobria y había emprendido el camino hacia su casa tenía que cruzar por Mitres Square que era un lugar solitario no se trataba de un sitio tan peligroso como los otros callejones pero era un sitio comercial en la madrugada no hay nadie y fue asesinada nunca llegó a pedir absolutamente nada a su hija cuando estaban recogiendo el cuerpo se percataron de un detalle poco conocido una oreja había sido cercenada y había caído dentro de la ropa y se había quedado atorada entre los tejidos al momento de la investigación bueno los restos revelaban el mismo nivel de ataque las características eran similares el arma utilizada era similar las víctimas no eran personas que se pudiera decir agraciadas eran mujeres de apariencia ebria dientes faltantes exceso de peso enfermas el asesino escogía a sus víctimas porque resultaban incapaces hasta de la mínima defensa durante los días siguientes al doble ataque la policía de londres entabló una serie de procesos y de procedimientos de investigación muy amplios comenzaron los interrogatorios por todos lados y comenzaron a trabajar sobre lo que sería uno de los primeros perfiles de un asesino el perfil el perfil era muy interesante porque los analistas aún cuando no se había pensado nunca en esto descubrieron detalles clave los datos llevaron a la policía incluso a realizar maniobras tan extrañas como vestir a uno de los agentes de mujer de mujer dedicada a la prostitución y hacerlo caminar de madrugada solo por los callejones no atrajo la atención obviamente del asesino pero siguieron con esto durante estas pesquisas hubo varios posibles sospechosos más adelante se los platico pero mientras esto ocurría ocurre entonces el asesinato de Mary Kelly ya es noviembre de 1888 9 de noviembre de 1888 un casero que va a cobrar la renta no logra que le abran la puerta se asoma por la ventana y descubre el cuerpo sin vida de su clienta de su inquilina tendido en la cama cuando la policía llega y entra el escenario es horrible la mujer ha sido eviscerada totalmente en una forma brutal esta vez el ataque no es solamente para hurtar algo sino que es un espectáculo la ha colocado de tal manera que sea un espectáculo un espectáculo dantesco el corte de la garganta clásico para matar y después los órganos internos han sido retirados todos dejando la caja vacía y han sido colocados de formas ordenadas alrededor del cuerpo lo único que no está es el corazón cuando los cirujanos examinan cada víscera encuentran que el corazón no está esta joven Mary Kelly una chica pelirroja muy joven de 21 años apenas muy atractiva de origen irlandés había sido amante de varios distinguidos caballeros de la nobleza había ejercido la prostitución durante algún tiempo aunque también hay quienes aseguran que trabajaba como empleada de una tienda de ropa y que en ocasiones también servía de modelo para pintores era una chica atractiva el ataque había sido exagerado no había habido ninguna consideración era una chica tan bonita con ojos azules el cabello largo pelirrojo casi hasta la cintura delgada alta no había tenido oportunidad el ataque inicial como siempre había sido a la yugular a cortar el cuello la carótida no hay defensa con eso y después el asesino había tenido todo el tiempo del mundo para hacer este espectáculo terrible el único testigo lo había visto entrar a la habitación acompañada de un caballero de 30 años elegantemente vestido al que no vieron salir en el ataque contra Marie Kelly además las lesiones del rostro habrían sido con la intención de desfigurarlo era una venganza contra ella era un intento de quitarle todo rasgo de belleza que le quedara uno de los senos también había sido amputado y había sido colocado sobre el hombro este asesino estaba totalmente desquiciado y entonces de pronto ya no hay más asesinatos la policía a lo largo de los años determina que solamente estos cinco crímenes se consideran de Jack el Destripador se les llama crímenes canónicos existen al menos otros cuatro asesinatos que ocurrieron a lo largo de 1889 y hasta 1892 que se cree que fueron copias asesinos replicantes que utilizaban esta metodología para distraer la atención y se cree que los dos iniciales previo al ataque de Paul y Nichols habrían sido también víctimas de otro tipo de asesinos el ataque había sido muy diferente por lo que a lo largo de los años solo se consideran como auténticas estas cinco muertes pero también está el otro tema el de las cartas dentro del proceso de investigación del asesino aparecieron tres cartas una de ellas fue enviada al editor en jefe del central news de londres un periódico local era una carta interesante se conoce como la carta al jefe ahora mismo la tiene usted en la pantalla esencialmente es una carta en la que se presenta y describe cómo mató a una de las víctimas acto seguido la firma como jack el destripador esta es la primera vez que se menciona el nombre porque en la carta se autonombra jack el destripador la carta fue escrita en tinta roja y tenía ciertas características pero en realidad no apoyó mucho a saber de dónde venían y cómo venía la carta se recibió el 25 de septiembre de 1888 una segunda carta se recibió el día primero de octubre de 1888 y en esta carta hace alusión al doble homicidio sin embargo la tercera carta es probablemente la única que realmente escribió el asesino es conocida como la carta desde el infierno from hell esta carta fue enviada al comité de vigilancia de la última milla o del final de la milla que era un comité que se había organizado para vigilar toda la zona de white chapel y en general estos callejones un grupo de personas patrocinadas por la comunidad judía y por los empresarios de la localidad que patrullaban armados con garrotes para vigilar aquello la carta era una carta que iba acompañada de un trozo de un riñón humano que había estado conservándose en licor no en formol sino en licor probablemente en whisky cuando el trozo fue examinado en un principio se pensó que era un trozo de riñón de animal posteriormente se supo que era un trozo de riñón humano y que además la persona el dueño de aquel riñón padecía la enfermedad de Bright es curioso pero Kate Eddowes una de las mujeres asesinadas a las que se les extrajeron vísceras padecía la enfermedad de Bright de ahí que se considera esta carta como la única auténtica la caligrafía es diferente a las anteriores la forma de escribir también es muy diferente y básicamente lo que hace es describir los asesinatos y firma desde el infierno de ahí que haya habido numerosas películas y libros que hablan de esto esto es lo que dice la carta desde el infierno señor Lusk señor le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer lo preserve para usted la otra pieza la freí y la comí fue muy agradable quizá les envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó solo si esperan un poco más firma atrapadme cuando puedas la carta en sí misma no revelaba nada salvo la autenticidad del ataque esto era real pero a partir de la carta no se podría saber mucho más era una forma también extraña por primera vez el asesino realmente estaba escribiendo cartas cabe señalar que las dos primeras cartas que se cree que no fueron enviadas por Jack el destripador al darse a conocer públicamente habrían motivado la intención de este ataque es decir habrían motivado que enviara la carta para que se le reconociera a él realmente y no a un falsificador como fuera el contenido de las cartas era perturbador pero sería lo último a partir de ese punto no habría más noticias del asesino escurridizo las pesquisas seguirían adelante las investigaciones hasta que finalmente el caso se daría como caso cerrado en 1892 sin resolverse y así ha permanecido a lo largo de 130 años no se ha esclarecido quién fue el asesino pero hay muchas teorías esto es interesante durante los interrogatorios se pudieron establecer ciertos patrones se trataba de un varón blanco eso en todos los casos los posibles testigos lo habían visto como un varón blanco estatura media 26 a 40 años a lo sumo mostacho pronunciado vestido elegantemente se creía que tenía experiencia médica de varios especialistas solamente dos consideraron que los ataques eran más parecidos a los de un carnicero que a los de un médico el resto del personal que había examinado los cadáveres consideró que habría sido necesario algún conocimiento de medicina para poder hacer los ataques otro punto importante es que conoce bien la zona o vive en la zona es alguien relacionado con el East End pero analizando el ataque conjunto el doble ataque se hace evidente que el asesino se estaba encaminando hacia la zona en la que no viven los pobres por la forma en la que atacó primero y luego vino a rematar en Mitra Square iba en dirección hacia una zona residencial pero conoce bien el East End por último pudiera ser extranjero algunos de los testigos aseguran haber oído hablar a alguien con acento extranjero después de eso se pudo saber que era diestro la forma del ataque que originalmente se pensó que había sido de un zurdo al analizarla había sido un ataque diestro pero además era alguien que tiene trabajo este detalle fue muy interesante porque el inspector Avelin cuando siguió adelante con la investigación se dio cuenta de un detalle el asesino solo mata en fines de semana lo que indica que el resto de la semana trabaja pero también es una persona soltera o que vive sola porque ataca en horarios muy variados generalmente de noche por supuesto pero puede atacar a las 12 de la noche o puede atacar a las 4 de la mañana así es que no hay nadie esperándolo y obviamente esto permite que se mueva con singular facilidad a partir de estos testimonios se fue investigando muchas otras cosas en una de las cartas por ejemplo mencionaba a los judíos en el escrito con tiza que apareció cerca del asesinato de Mitres Cuervo se mencionaba a los judíos por lo que se pensó que podría tratarse de una persona de origen judío esto formó parte de la investigación todas estas investigaciones también incluyeron un supuesto acerca de la nobleza pero eso vamos a verlo en un momento cuando hablemos de los posibles sospechosos una de las primeras teorías es que el asesino habría sido alguien de la nobleza pensando en la apariencia física en lo elegante no hubo quien dudara en que podría ser un lord y por ello nadie lo capturaría y la hipótesis principal se fue directo a la corona en ese momento la reina victoria tenía al príncipe eduardo séptimo en línea directa de su sesión y a su vez el hijo de eduardo séptimo alberto víctor sería el sucesor al trono pero este era un personaje muy peculiar enfermizo extraño con una rara proclividad hacia los vicios se decía que era una persona de preferencia homosexual algo que estaba prohibido en la época y que era castigado con muchas penalidades se decía que tenía un amante en aquella región hay quienes aseguran que era asido visitante de White Chapel sin embargo esto nunca ocurrió en realidad no hay ningún testigo firme que pudiera asegurarlo las investigaciones que se han repetido a lo largo de muchos años han llevado a pensar que no había tal cosa ya que en primer lugar el duque de Clarence sería nombrado duque de Clarence y como tal aspirante al trono hasta 1891 si hubiera habido alguna sospecha acerca de su integridad jamás habría sido nombrado contrajo matrimonio alcanzó a tener un hijo antes de morir en 1892 así que el perfil no es el correcto no era el duque de Clarence el asesino si acaso habría asesinado probablemente a varones si es cierta la hipótesis pero no no era eso después de esto hubo todo tipo de personajes que fueron considerados como los probables asesinos desde carniceros un médico que terminó en un psiquiátrico pero por alguna razón no embonaba bien los asesinatos se habían detenido de forma súbita lo que significaba que esta persona o había sido asesinada había sido capturada y enviada a un manicomio o había muerto de causas naturales pero algo quedaba claro este sujeto no habría podido volver al mundo normal después de haber perpetrado estos crímenes estaba en un frenesí era un asesino rampante a diferencia de un asesino organizado y metódico que puede extender su acción durante 30 años un asesino en un frenesí rampante como este un psicópata primario probablemente sifilítico y con delirios no podría seguir adelante con su vida estaba acortando los espacios estaba incrementando la violencia de los ataques se había vuelto descarado incluso enviando cartas esto significaba que este hombre a lo que se dedicara o lo que haya sido previamente no podría volver a hacerlo esto sirvió para ir decantando a posibles candidatos y entonces la investigación se centró sobre un personaje muy específico Nathan Kaminsky Nathan Kaminsky era un ciudadano de origen polaco judío este sujeto estuvo relacionado con varios crímenes era un sujeto peligroso violento con tendencias asesinas y fue internado en un hospital psiquiátrico en diciembre de 1888 bajo el nombre de David Cohen murió en 1889 dentro del mismo hospital psiquiátrico era de oficio carnicero y vivía cerca de White Chapel era un varón más o menos de 30 años mostacho vestido elegantemente a diferencia de lo que se creía Kaminsky solía vestir correctamente fue interrogado por Aveline pero no pudo plenamente identificarlo como el asesino aún así a lo largo de toda su vida el inspector Aveline descartó a los demás sospechosos pensando siempre que el verdadero asesino había sido Kaminsky correspondía completamente estaba enfermo tenía un problema de sífilis era una persona conocida por ser agresiva violenta acostumbrada a manejar cuchillos no le daba miedo la sangre era el candidato perfecto para buscar venganza en las mujeres de la clase baja y las prostitutas de los callejones y de estas callejuelas espantosas de Londres el caso de Jack el destripador 130 años después sigue llamando la atención por todas las teorías que hubo alrededor en realidad el perfil del asesino es el de un psicópata primario en un arranque similar al petiso orejudo del que hablamos hace poco similar por ejemplo al asesino de las vías del ferrocarril desorganizados movidos por instintos primarios llegan a un punto en el que se quiebran totalmente el príncipe no era candidato a esto era un sujeto que seguía atendiendo asuntos de la nobleza que seguía saliendo en público que fue nombrado duque de clarence que contrajo matrimonio el asesino primario este del que le estoy hablando que ya está en una etapa de desquiciamiento total que se ha roto por dentro y que está en un frenesí atrevido matar dos mujeres cuando la policía está ahí cuando ya están buscándolo y atacar de esa forma ya no habría podido seguir con eso en el caso de Kaminsky por ejemplo se explicaría muy bien por qué llegaba manchado de sangre trabajaba en un matadero porque estaba en las calles de madrugada con cuchillos tenía sentido así que para muchos investigadores todas las luces apuntan a este sujeto desconocido aunque déjeme decirle que a lo largo de los años también se han apuntado luces no solamente al duque de clarence sino que también se han apuntado a los diferentes empleados que servían al duque bajo rumores de que este caballero Alberto Víctor habría tenido amantes en estas zonas y que incluso habría llegado a embarazar alguna de ellas y como consecuencia habrían ordenado que fueran asesinadas no solamente la mujer en cuestión sino todas las amigas que sabían de esto pero esta teoría se desecha porque en realidad las mujeres que fueron asesinadas no tenían relación una con otra no se conocían ni siquiera trabajaban en el mismo sector en la misma zona o se dedicaban a lo mismo tenga en cuenta que al menos dos de las cinco mujeres asesinadas no eran prostitutas sino que eran empleadas domésticas o mujeres que trabajaban en algún negocio por lo tanto no tenían relación con las otras el caso el caso sigue siendo un caso que llama la atención 130 años después y se le sigue recordando quizá por la crudeza de los ataques por la violencia o por los cientos de libros que se han escrito o las veintitantas películas que se han hecho incluso series de televisión estudiándolo desde el punto de vista de la criminología y la criminalística creo que el caso de Jack el Destripador no reviste gran importancia salvo por ser uno de los primeros momentos en la historia de la investigación criminal en donde se comienza por perfilar un sujeto en donde se hace un análisis de sus hábitos en donde se descubren ciertos detalles que embonan perfectamente con un posible asesino que murió en un hospital psiquiátrico la policía nunca capturó a Nathan Kaminsky porque fue internado como David Cohen que era el nombre similar a John Doe cuando alguien no sabían cómo se llamaba lo metían al hospital psiquiátrico y le ponían un nombre y si era judío le ponían David Cohen así fue como perdieron la pista hasta que se enteraron años después y descubrieron que en realidad el muerto en el hospital psiquiátrico era Nathan Kaminsky ¿qué le parece a usted? déjeme que mande algunos saludos rápidamente permítame usted por favor queremos mandar un saludo a la familia Jiménez Martínez en San Diego Buenavista Huejotzingo también para la panadería Lulú en Mérida Yucatán ahí nos acompañan varios de los trabajadores de esta panadería se ponen a trabajar haciendo cosas estupendas y nos están escuchando desde el chef Jorge Castillo hasta Airam para el güerito vaya para todos los trabajadores de la panadería Lulú Jorge Náhuatl que también está por ahí gracias por acompañarnos les enviamos un saludo muy cordial a todos también para Cristina Ruiz y su hija que ellos están en la capital de la provincia del Chaco en Argentina que lugares tan interesantes Rafael Góngora desde Monterrey María García ella nos dice que nunca la saludamos bueno pues ya está le estamos saludando María García si es que no piense que no vamos a saludarla también para Tatibel 15 quien manda muchos saludos y para María Fernanda de Medina de Amenábar ella está en Santa Fe en Argentina le manda muchos saludos Emilia y le mandamos un fuerte abrazo a ambas Emilia nos ha estado enviando unos audios estupendos que vamos a estar compartiendo por ahí a todos les agradecemos su compañía muy buenas noches y que descansen en paz y que nos ha estado y que nos ha estado y que nos ha estado Gracias por ver el video.